¿Qué dice? A ver. ¿Cómo? Bueno, me preguntaban de Cuba y del escenario, contesto todo junto. La realidad es que el escenario que tenemos es con un horizonte temporal de una escalada de vacunación importante. Casi 3 millones la semana pasada distribuidas y otros 3 millones que recibimos como mínimo esta semana nos dan el escenario de poder llegar a este hito de vacunar a las 15 millones de personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Y en Cuba nos fue muy, muy bien, tanto en México como en Cuba. Ayer en la conferencia de prensa anunciábamos el apoyo del gobierno de México a nuestro país, trabajando también en adelantar dosis que le corresponden a México, 800.000 dosis que le corresponden a México, para que Argentina tenga más rápido, más dosis para vacunar a más población ante los diferentes escenarios epidemiológicos del hemisferio norte y del hemisferio sur, y seguir recibiendo vacunas. Y en relación a Cuba, trabajando muy fuerte, ya terminaron de enrolar todos los sujetos, los voluntarios de fase 3, y está muy, muy cerca de hacer el primer corte para los análisis interinos. Así que ya está en contacto con la entidad regulatoria de Cuba, con nuestra entidad regulatoria, con la ANMAT, para poder tener toda esa información y avanzar lo antes posible en alguna suministra. Ministra, a este ritmo de llegada y negociaciones y de contratos firmados, ¿para cuándo prevén que podría estar vacunada la mayor cantidad de gente que se ha inscrito? La realidad es que eso va a depender de justamente las llegadas concretas. Así que las provincias están preparadas, están listas para escalar la vacunación, así que a medida que lleguen las vacunas vamos a ir trabajando. El miércoles hay una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde se va también a recomendar cómo seguir ampliando la población objetivo, y en ese sentido siempre hay algo que es externo al país, que es la llegada de las vacunas, esta escalada de producción, esta liberación de los primeros lotes nos da un escenario optimista. Siempre queda la liberación de los controles de calidad de los siguientes lotes y los trámites de exportación y llegada, que pueden tener alguna variabilidad, pero con un panorama y una expectativa mejor. El gobierno dijo que la Comunicación no representaba un riesgo sanitario para la Argentina, sin embargo, que suspende por disposición del gobierno. Sí, efectivamente.